Roces apagados, rojos labios que mil bocas besaron, como incontables abrazos del viento. En cada recuerdo antiguo te siento, tus caricias en mi piel se quedaron. En la historia amantes antes amaron, y como estela azul de brillar lento, tu susurro en mi sangre es movimiento. Tus besos mi corazón escaldaron, tus roces de amor mi piel desgarraban, tu voz era notas de melodía. La esencia de tu aliento me embriagaba, tu ausencia después mi ser partía. Mi ilusión por vivir se apagaba, solo quedaba ya la noche fría. Textos de Miguel Desen